Bueno, lo tengo en línea, Pablo Huende. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy complacer. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Igualmente. ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Te leo, te escucho, pero no te estoy viendo. Tal cual, tal cual. Ya nos veremos en algún encuentro, en algún lugar, seguramente pronto. Bueno, estás muy activo. Ahora te quiero preguntar un poquito sobre economía, pero voy a empezar sobre ese encuentro, sobre dinero digital, que vos estás entre los periodistas especializados liderando hace años. ¿Qué es lo que se viene para tu presentación del año? Sí, sí, sí. Bueno, hace nueve años que hacemos Nuevo Dinero, que es un evento que reúne a todos los referentes de innovación financiera de Argentina. Viene mucha gente también de América Latina. Bueno, todo esto es, digamos, lo que hace a las novedades en este mundo de innovación, por ejemplo, digitales, cripto, finanzas embebidas, es decir, empresas que se vuelcan a los negocios financieros. El Metaverso, Macu también, que es una gran tecnología, pero que también roza el mundo de las finanzas. Y bueno, Argentina es como bastante pionero en todo eso, ¿no? Tenemos varios unicornios, Mercado Bolíbre, que tiene a Mercado Pago, como gran referente, después tenés Wallah. Hay muchas empresas que se han superado, digamos, valoraciones muy grandes y que están haciendo historia también en América Latina. Así que, bueno, todo eso va a pasar en Nuevo Dinero. El 13 de septiembre, faltan dos meses, el viergo y el 13 de septiembre estamos haciendo este evento en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, interesantísimo, como siempre. Me llamó la atención, vas a decir, qué anécdota que trae Macu, bueno, te la voy a contar, porque el otro día pensé en vos en ese aspecto, pensé en el cambio este de andar sin dinero en el bolsillo y de pagar con aplicaciones, ¿no? Es decir, salió de la cárcel en California una de las asesinas de Sharon Tate, una actriz que mató el clan Manson. No sé si te acordás el caso. Sí, 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 la mujer de Roman Polanski. ¿Perdón? La mujer de Roman Polanski. Claro, exactamente, la mujer de Roman Polanski. Ahora bien, lo que tiene que ver con esta conversación es que sale una de las asesinas luego de 50 años y ¿qué hace la justicia en los Estados Unidos? No es que la dejan en la calle directamente y la alargan, sino que va a un hogar a adaptarse al mundo, porque, digamos, en 50 años no vio el mundo como está. Ah, y uno de los ítems que le van a enseñar o que le van a estar enseñando en este momento a esta persona, a esta asesina que ha cumplido con su condena, es cómo tiene que manejarse ahora porque no hay dinero en efectivo, una cosa así. Impresionante. Es increíble, ELA, porque es muy para vos, para que lo cuentes en el escenario. La voy a ver, no la había visto, no la había visto, la voy a ver. Igual yo creo que no hace falta 10 o 50 años para atrás. Por ahí si le hubiera ocurrido a alguien hace 10 años, lo mismo, ¿eh? Claro, sí, totalmente, totalmente. Si se vea todo el desarrollo y sale hoy, no puede creer, ¿viste? Uno, el pago con QR, que hoy te parece algo normal, habitual, hace 5 años no existía. O sea, no había QR en la Argentina, para darte una idea. Y en Estados Unidos ahora están haciendo artículos explicándole a la gente cómo se paga con QR. No lo conocen. ¿En dónde? Perdón, acércate un poquitito al teléfono que ahí te perdí por un segundo. ¿En dónde decís que están haciendo...? No, en Estados Unidos no conocen lo que es pagar con QR, por ejemplo. Ah, mirá, ¿por qué? Porque qué raro eso. No, 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 porque pagan directamente. O sea, tienen otro sistema, ¿no? Pagan directamente con el teléfono. Directamente se paga con el teléfono. Cosa que acá recién está llegando, dice Apple Pay o Google Pay. Eso, digamos, te permite pagar con el teléfono y pagan directamente por su otro teléfono. Acá es mucho más con QR que es el mismo método de pago que en China. Es decir, acá seguimos un poco el patrón chino. Estados Unidos tiene un poco más el patrón europeo. En Europa y Estados Unidos se paga directo con la aplicación del teléfono. Bueno, digamos, con Apple Pay tiene una tarjeta en el teléfono y pagás apoyando directamente el teléfono. Ah, mirá. Y acá, pero... ¿Y Mercado Pago cómo es el sistema, entonces? No, Mercado Pago es QR. Con QR. Es decir, vos escaneás un QR y pagás a través del QR. ¿Entendés? Y el QR te deriva a tu billetera y ahí elegís el método de pago. No, y ahora te quiero hacer esta pregunta que dijiste recién, es un método que se usa en China. ¿Eso es por este gobierno que tenemos o un gobierno centro-izquierda o viene de antes? No, no, eso viene de antes. Es algo que trajo en realidad Mercado Pago a la Argentina. El Mercado Pago fue en el mercado chino y se dieron cuenta que, bueno, ahí todo el mundo pagaba con código QR que iba a los comercios, escaneaba el QR y pagaba y se les ocurrió que podía ser un buen mecanismo para Argentina porque acá también pasa con Argentina. Hay mucha informalidad, la gente tampoco está tan habituada a la tecnología y se dieron cuenta que el QR era como un mecanismo muy fácil para la gente que no tenía tanto acceso a la tecnología y que con cualquier teléfono que tuviera cámara, vos lo podías hacer. No necesitabas un teléfono inteligente. En cambio, lo que yo te conté antes de Google Pay o, digamos, la billetera de Apple Pay, ahí sí necesitas un teléfono inteligente. ¿Me entendés? Entonces era mucho más fácil escanear un QR para hacer un pago sin necesidad de tener un teléfono inteligente. Cuando tenés un teléfono con cámara, ya automáticamente quedabas habilitado a hacer esa transacción. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Aprovecho y te tengo acá, Pablo, para hablar un poquito de economía y de política en la economía. Se vienen las elecciones. La situación de Argentina es tremenda. La inflación es gravísima. ¿Cómo ves este panorama? Vos escribís artículos en Infobae. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué proyección le ves a la economía? Y también te pregunto según qué candidatos puedan estar ganando, suponiendo que llegue juntos por el cambio. Y después te quiero preguntar por mi ley en particular. Mirá, pasa lo que suele ocurrir en épocas electorales, ¿no? Que por ahí está muy mal la economía o que hay muchos problemas. La inflación muy alta. Más allá de la baja circunstancial de junio, 6%. Pero, digamos, igual 6% es un número bastante alto, ¿no? Claro, claro. Pero venía del 8,4% hace dos meses. Bueno, bajar a 6% parece un triunfo. Y aparte no está claro que vaya a mantener esta tendencia a la baja. Entonces, lo que hay que mirar es si la tendencia es consistente y se puede mantener. O sea, venís con una inflación muy alta, salarios muy bajos, niveles de pobreza crecientes, otra vez un banco central sin reservas, un montón de tipos de cambios, una brecha cambiaria del 100%. O sea, el programa es malo, claramente. Ahora, el detalle acá no menor es que hay elecciones, pero muy poco. Y eso hace que cambie el humor, que la expectativa sea distinta. Estaba viendo algunas encuestas que hablan del humor del consumidor y la gente está más confiada para el año que viene. Cuando le preguntan cómo pensás que va a ser tu economía o que va a estar la economía en el turno de un año, aumenta la respuesta positiva. La gente está un poco más confiada. Porque, bueno, se viene un cambio, digamos. Por lo pronto no va a seguir el mismo presidente. Este ya es el primer cambio. Y la misma vicepresidenta. Entonces, ahí tenés un cambio. Y el año que viene, por ahí pinta mejor, después vas a tener una cosecha mejor. Se supone que la cosecha va a ser importante. Eso le va a sumar a la economía entre 20 y 25 mil millones de dólares. Está lloviendo mucho. Eso es muy bueno para la humedad del campo. O sea, uno ya puede anticipar que la cosecha del año que viene va a ser mucho mejor que la de este año. Y, bueno, se supone que viene un gobierno que va a hacer las cosas distintas. Va a tratar de sacar el cepo cambiario, va a tratar de hacer más equilibrio en las cuentas públicas. Todo lo que no hizo este gobierno, que endureció el cepo cambiario, que las cuentas públicas fueron siempre mal, la inflación fue en alza. Bueno, se supone que vamos a otra cosa y eso hace que haya más optimismo. Fijate el precio de las acciones, los bonos, cómo fueron subiendo en los últimos meses porque los mercados anticipan que viene otra cosa en la Argentina. Pero, bueno, ya nos hemos comido varias curvas de estas, ¿no? En donde parecía que había una oportunidad, que la cosa iba para arriba y después nos desencantamos. Es la historia de siempre en la Argentina. Igual tenemos el previo que son las PASO, Pablo, que viste que en las PASO la vez pasada cambió todo. En la Argentina nos fuimos al fondo del mar. Sí, la pregunta es si esta vez puede cambiar todo después de la PASO. Si puede haber algún hecho que yo te diga esto es disruptivo total y esto va... No estamos en los cálculos de nadie y puede pasar algo, digamos, como en agosto de 2019. Yo creo que las chances de que pase esto son muy bajas, ¿no? Igual hablamos el 14 de agosto, falta poco, ¿no? Pero parece que falta, digamos, que es raro que pase. Porque en realidad la PASO del 2019 era blanco-negro. ¿Era sigue Macri o vuelve Cristina? ¿Viste? Entonces era, bueno, si vuelve Cristina o vuelve el cuco para los mercados y para los inversores. Y hoy yo creo que no es tan así, ¿viste? Hoy tienen dos candidatos juntos por el cambio que, bueno, en la PASO se va a saber quién gana, esta masa que en general no se lo ve como una continuidad del kirchnerismo duro. Entonces, digamos, uno piensa que el ganador debería estar entre Burris, Larreto o Massa. Y ahí tenés como, bueno, no una certeza, pero por lo menos tenés cierta garantía de que la cosa no va a ir hacia Venezuela o que vamos a ir hacia otro Alberto Fernández. Algunos dicen, no, pero Massa está con el kirchnerismo. No lo van a dejar que se mueva mucho. Claro, perdón Pablo, te iba a decir eso, siempre y cuando Massa le gane la pulseada a Cristina, ¿no? La interna. Bueno, pero vos fijate que igualmente Cristina lo dejó a Massa, que yo no me como el verso de que, para mí, que Cristina tenía como candidato a Guado y le impusieron a Massa. Yo creo que Cristina es pragmática, sabía que Guado era un pésimo candidato, que no iba a medir lo que ella necesitaba, que no iban a llegar a la balotada, probablemente, y dejó que se a Massa, ¿no? Porque Guado no iba a ningún lado y era su candidato y iba a perder su candidato. Yo creo que Cristina finalmente le dio un espaldarazo a Massa. Esa es mi opinión. No me como el verso de que fueron los gobernadores los que le ganaron la pulseada más a Cristina y por eso finalmente Sergio Massa. Si Cristina no quería no hubiera sido Massa. Pero bueno, ella es pragmática y fíjate, bueno, finalmente que en la provincia de Buenos Aires se puso a Guado de Pedro de Senador, está Máximo Kirchner también de candidato a diputado. Eso es lo que uno a veces duda, ¿no? Respecto a, bueno, qué grado de maniobra podría tener Massa presidente. Pero bueno, los que no conocen la Massa dicen que él va a terminar haciendo su juego, cosa que no hizo Alberto. Totalmente, totalmente. Vi que ahí en un eventual balotage y probablemente mirando encuestas de estos últimos días, Pablo, no incluís a a mi ley, si querés me respondés, pero lo que te quiero preguntar es el tema de la dolarización, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mirá, no lo incluyo a mi ley porque en principio no creo que mi ley llegue al balotage. Es decir, bueno, está claro, está claro, me entendí. Claro, claro, sí, sí, yo creo que no va a llegar, va a ser una buena elección pero no le voy a dar para hacer entre los primeros en principio y yo pienso que el tema de dolarización no va para Argentina, no lo veo, no lo veo. O sea, me parece que es una propuesta, digamos, para momentos extremos por ahí, bueno, vamos a una índice y vayamos todos al dólar y puede ser, pero no lo veo como un instrumento para Argentina, porque esta es a toda una moneda internacional, Estados Unidos tiene su productividad, tiene su inflación miro el ejemplo de Ecuador y tampoco es que funcionó del todo bien, Ecuador tiene muchos problemas económicos, hubo hace poco también una crisis política grande, yo creo que acá lo que hay que insistir es lo que hicieron todos los países de América Latina, que es bajar la inflación, bajar el gasto público, dejar de emitir como emite el Banco Central y bueno, si vos mantenés eso durante algunos años, vas a tener una moneda más estable y que la gente quiera tener, conviviendo con el dólar, porque acá la gente quiere ahorrar el dólar y eso no lo vas a poder evitar, pero todos los países de la región estaban muy dolarizados y de a poco fueron adoptando su moneda, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil mismo, son países que la gente se maneja moneda local, ahorra moneda local, tiene muy baja inflación y si ellos lo lograron ¿por qué Argentina no lo va a lograr? Bueno, está bien, tenemos 80 años historia que no lo conseguimos, entonces lo que hablan de la realización por ahí tienen razón, pero me parece que habría que insistir y en eso están más o menos de acuerdo todos los candidatos, vos usás a la red, escuchás a Bullrich o a Maza y todos dicen hay que bajar el gasto, hay que ir a equilibrio fiscal, tenemos que conseguir su crédito comercial y un poco sostener la moneda, o sea, están bastante de acuerdo en lo que hay que hacer, porque no queda otra, ¿no? Porque ya no tenés reservas, porque nadie te cree, nadie te presta y ahora si no hacen las cosas bien pasa una hiperinflación, ese es envidia no, es decir, si el próximo gobierno no acomoda la cuenta pública, no baja el déficit, no vamos a equilibrio fiscal y no saca el cepo en dos, tres años hacen hiperinflación, este es el diagnóstico mío, ¿no? Y yo creo que es el diagnóstico que hace la mayoría de los candidatos con sus economistas. En las medidas de mi ley, ¿ves alguna que a vos te parezca, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, ¿ves alguna que es factible o necesaria en tu opinión? Yo creo que mi ley en general está bien enfocado de cuál es el problema de la Argentina cuando él habla de la casta política y los privilegios. Yo ahí coincido cien por cien. O sea, acá hay un tema de políticos que, digamos, hoy la manera más fácil de hacerte rico en la Argentina laburando es hacerte político, ¿no? Por eso uno ve tanta gente desesperada por meterse en la política, porque hay mucha plata y porque el Estado es muy grande en la Argentina y bueno, hoy si laburas en una empresa y haces carrera, no ganás ni el diez por ciento de lo que gana un político que lleva a ser diputado, senador o que llevó a una secretaría de Estado. Esta es la realidad y no un ministro de la Nación. Si conseguís ser intendente, ser ministro en una provincia o en algún municipio, se ganan muy buenos sueldos en Macu. Creo que los sueldos 500 lucas, 700 lucas, ¿viste? Veo los que ganan los legisladores, es mucha plata en comparación con lo que gana cualquiera de nosotros en una empresa. En la actividad privada. ¿No? Entonces yo creo que ahí apunta muy bien mi ley cuando habla de la casta, de los privilegios, que los políticos no quieren que nadie se meta, pero tienen sus negocios y esta es la realidad. Ahí está bárbaro. Después por ahí difiero en esto de que no hace falta un Banco Central o que, bueno, está bien, también coincido que el Banco Central es un desastre, pero me parece que hay que ir hacia un esquema más racional y donde el Banco Central no esté solamente para financiar los déficits del sector público. Entonces ahí es donde no estoy de acuerdo con mi ley. Sí estoy de acuerdo con el diagnóstico, que es que el problema de la Argentina es el enorme gasto público, el gran tamaño del Estado y los privilegios políticos. Ahí estoy 100% de acuerdo. Después, yo creo que la cierta es que cuando habla de la organización, la gente dice, bueno, voy a ganar en dólares, pienso en dólares, me gusta. Entonces ahí es donde engancha a mucha gente, mira ahí también. ¿No? Mi ley tiene esos dos esquemas que le resultaron muy buenos aparentemente. Uno es hablar del dólar y el otro es hablar contra los políticos. Y la gente también está harta de los políticos y está harta de la política que no le da resultados y los políticos que miran por otro lado. Entonces yo creo que esos dos componentes del discurso de mi ley realmente fueron espectaculares. Vos fijate con mi ley sin nada, porque no tiene ni estructura y con dos conceptos muy básicos aparentemente tiene casi 25% de los votos. Exacto, exacto. Ahí hiciste un planteo muy interesante, Pablo, al principio de la, por ejemplo, del optimismo para el siguiente periodo de los argentinos y uno de los ítems que pusiste es una mejor cosecha. Ahora, también, más allá del papelón del otro día de la inauguración del gasoducto, también se va a ahorrar a Argentina un montón de millones de dólares con ese gasoducto, pero ¿cómo ves el trato con el Fondo Monetario Internacional? Porque estamos dependiendo muchísimo de esa relación del Fondo Monetario Internacional y de esas condiciones, ¿no? Sea el gobierno que sea, creo, esta es la pregunta. Sí, pasa que con el Fondo Monetario ahora están discutiendo por los próximos cinco meses, o sea, lo que está en juego ahora es hacer un mini acuerdo que le permite a la Argentina llegar un poco mejor o un poco peor a diciembre. Y después, el próximo gobierno sí se va a hacer con el Fondo hacer un programa de largo plazo, ¿no? Lo que se llama el acuerdo de partidas extendidas que es por lo menos a tres años. O sea, el próximo gobierno lo que va a hacer es un programa donde el Fondo nos va a acompañar durante los próximos tres o cuatro años. Ahora se está discutiendo, digamos, cómo llegar hasta fin de año más a lo que necesita que le den más plata para la intervenida del mercado, para que no se escape el dólar, y el Fondo Monetario no quiere, ¿no? Y no quiere porque si yo te doy plata ahora, ¿qué vas a hacer? Te la vas a rifar. ¿Para qué? Para sostener un cepo cambiario y un tipo de cambio oficial artificial. Entonces, el Fondo, lo que le dijo a Massa es no te doy plata adicional, ¿no? Y están en esa discusión. Ah, tiene miedo que aparte se la fumen en la campaña. Pero se la van a fumar en la campaña. No es que tiene miedo. Massa dice, yo quiero los dólares para intervenir. Massa es lo que está diciendo públicamente. Yo creo que, erróneamente, él plantea que va a seguir interviniendo en el mercado cambiario porque el fondo nunca te va a dar plata. Si vos le estás diciendo en la cara, no, mirá que lo que vos me das, me lo voy a fumar. ¿No? Porque intervenir en el mercado cambiario ¿qué significa? Bueno, necesito plata para mantener un tipo de cambio de los 5.60 cuando la calle vale arriba de 500. ¿No? Y el fondo dice, pero más plata que para eso, para mantener esta ficción, si dentro de seis meses van a tener que salir del CEPO. Van a tener que unificar el tipo de cambio. Entonces, creo que lo que le está un poco arrinconando el fondo a Massa es que no va para más el CEPO. ¿Qué le vas a pasar al próximo gobierno a una brecha de 120%? ¿Vas a terminar con cero reserva? Empieza a hacer ahora el trabajo sucio, empieza ahora a liberar el CEPO y a reconocer que el tipo de cambio oficial no es el real. Pero obviamente Massa no quiere porque es ministro de Economía pero además es candidato. Entonces, esta es la discusión que hay hoy entre Argentina y el FMI. Veremos, ¿no? Si hay algún desembolso por lo menos para devolverlo al fondo. Y ahí lo que dice Massa es, bueno, si no me dan la plata uso los yuanes. Tengo plata china y veo que los yuanes están toriendo con China. Claro, exactamente, que a todos los niños no les gusta. Pero bueno, yo creo que es peligroso para Argentina pegarse tanto a China en este caso, ¿no? Bueno, fíjate, fíjate, Pablo, que el otro día yo en mi Twitter arroba mazucamacu puse que era el abrazo del oso porque China ha dicho que en caso de que no le den el crédito ellos pagarían la, digamos, la deuda argentina o una cosa así. Sí, sí, a mí un poco me asusta, ¿no? Porque nos peguemos tanto a China. Creo que China es un buen socio comercial que te compra soja. El problema es cuando entras en acuerdos estratégicos con los chinos, ¿no? Y yo creo que Argentina no es un país para pegarse tanto a los intereses chinos. O sea, a mí me parece que Argentina está mucho más para estar alineado con el fondo monetario con Estados Unidos y con Europa y no con el eje China-Rusia, si querés, ¿no? Obvio. Fíjate que los chinos fueron los prestamistas de última instancia de Maduro en Venezuela hasta que dijeron, macho, no te doy más. Es un desastre. Ah, bueno, los chinos apoyan Rusia, o sea, esto es una locura. Los chinos van a... Bueno, por eso. Es increíble. Entonces, siempre China ha actuado como prestamista de última instancia de países que hacen las cosas muy mal, como ahora Argentina, que va desesperado, ¿viste? Como que vas al usurero del bar y decís, dame cualquier cosa porque estoy ahorcado y aceptás cualquier condición. Yo creo que esto no es bueno para Argentina, ¿no? Claro. Como políticas de Estado, digamos, como señales hacia dónde queremos ir, creo que no es algo posible muy positivo venderle a los chinos. En tu caso, importa. Claro, claro. Bueno, puede servir. Ahora, después del tema de la compra de aviones militares, la base militar, este tipo de cosas que te piden los chinos a cambio, ¿no? De infraestructura y temas, digamos, militares, para mí son muy peligrosos, ¿viste? Totalmente, coincido 100%, 100%. Pablo, la última pregunta, el optimismo de los economistas, optimismo entre comillas, ¿no? Pero de la economía del futuro, a pesar de todos los problemas que tiene Argentina, ¿se pueden basar en, por ejemplo, en la siguiente cosecha, esta ha sido pésima, y en el ahorro del gasoducto? Mirá, yo creo que en parte sí, pero sería un error, porque Argentina ya tuvo muy buenas cosechas, ¿no? Y ya tuvimos excedente de dólares, y mirá dónde estamos, sin ir más lejos, Macu, el año pasado fue excelente, el año pasado tuviste un récord de cosecha, exportaste casi 90.000 millones de dólares, el Fondo Monetario te prestó el 105 millones, ¿y dónde están todos esos dólares? No quedó nada, no quedó nada, entonces no es tan importante ahorrarse 5.000 millones por el gasoducto o recibir 15.000 palos más de la cosecha, sino generar confianza, entonces, si vos te vas con los chinos, si recurrís al swap, si le das la espalda al Fondo Monetario, si seguís con el CEMPO, si seguís con déficit y la confianza no la vas a recuperar nunca, no te salva ni una ni diez cosechas, ¿me entiendes? Primero es recuperar la confianza, y que el nuevo gobierno, bueno, lo primero que va a tener que hacer es borrar el déficit, no digo hacer un ajuste, pero sí que tiene que ver las cuentas públicas, y a partir de ahí, bueno, tomar decisiones, ¿no? Pero lo primero va a ser eso, y si no lo logra, va a ser difícil salir adelante, no te salva una cosecha, Argentina hace décadas tiene buenas cosechas, y estamos cada vez peor, entonces, es algo que te ayuda, pero que no te salva. Claro. Pablo, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias, y felicitaciones por todo tu trabajo. Un abrazo grande, Mac, un placer como siempre, nos vemos. Igualmente para mí, Pablo, adiós, muchas gracias. Saludos. Pablo, adiós, Pablo Huende, aquí, pasó con nosotros, enseguida volvemos.